Hola, muy buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en esta actividad, seminario lácteo y sustentabilidad, ciencia, producción y consumo. Les agradecemos que hayan hecho una pausa en su tarde para estar con nosotros y vamos a dar comienzo a este seminario que hemos organizado en conjunto con el consorcio de Echela. Y vamos a la parte formal, en nombre de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de esta Casa de Estudios, del consorcio Lechero y de su programa Gracias a la Leche, les damos la más cordial bienvenida al seminario Lácteo y Sustentabilidad, Ciencia, Producción y Consumo Organizado Conjuntamente. En este mes de la leche, nuestro objetivo es mostrar cómo los lácteos forman parte de nuestra nutrición y que es un alimento que proviene de una cadena sustentable. En este espacio compartiremos la visión de la productora de leche, Nicole Coquelet y del investigador académico de la Universidad Austral de Chile, Juan Pablo Cain, junto al doctor Rodrigo Valenzuela, quien expondrá los beneficios del consumo de los lácteos en la etapa de la vida humana, presentando el libro Lácteos, Nutrición y Salud, que corresponde a la revisión hecha por 54 científicos latinoamericanos, quienes revisaron más de 1.500 estudios que evidencian el aporte de los lácteos. De este mismo libro tendremos un sorteo al finalizar esta actividad que ya le iremos comentando cómo va a ser esa modalidad. Pero vamos a saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar queremos saludar al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, doctor José Derner. Saludar también al presidente del Consorcio Lechero, señor Sergio Niclese, a los expositores y a la expositora ya mencionada. También vamos a saludar a la encargada de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, doctora Silvana Bravo. Saludar también a la coordinadora del área de desarrollo de mercado del Consorcio Lechero, Consuelo Fuentes, y por supuesto a los profesionales, a los académicos, a los investigadores, a los estudiantes y al público en general que hoy nos está acompañando. Les recordamos que estamos transmitiendo esta actividad por el Facebook y el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias y también por la página del fanpage del Consorcio Lechero, en donde pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, su visión respecto al tema que los expositores van a tratar hoy. Y dentro de esas preguntas, al final de la actividad, vamos a sortear tres libros. Así que ya pueden ir, es una motivación para que vayan haciendo sus comentarios. A continuación invitamos al presidente del Consorcio Lechero, señor Sergio Niclese, a brindar unas palabras a los asistentes. Muchas gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos los participantes que ya están conectados. En representación del Consorcio Lechero me complace saludar al decano, académicos y alumno de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. El propósito institucional del Consorcio Lechero es valorizar la leche e impulsar el desarrollo sostenible de la cadena láctea, que agrupa esta cadena a productores, la industria procesadora, empresas de servicio y centros de investigación como la Universidad Austral. La Universidad Austral es socia fundadora del Consorcio Lechero. El Consorcio Lechero tiene varias líneas estratégicas de trabajo, donde quiero destacar el programa Gracias a la Leche y el proyecto de sustentabilidad en la cadena láctea. El concepto de sustentabilidad irá adquiriendo cada vez más importancia en todas las industrias y aún más en la industria alimenticia, donde se encuentra, inserta esta actividad lechera. Esta tarde la productora de leche Nicole Coquelet y el investigador doctor Juan Pablo Caim nos darán su visión de lo que se hace en el campo y de lo que es posible realizar. Junto a ellos, el doctor Rodrigo Valenzuela nos mostrará un resumen de su libro, Lácteos, Nutrición y Salud, el cual muestra cómo los lácteos son protagónicos en una nutrición sustentable, la cual nos permite una mejor salud y desarrollo en cada etapa de nuestra vida. Para finalizar, les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a conocer y analizar las siguientes exposiciones. Agradecemos entonces las palabras del presidente del consorcio Lechero. Muchas gracias por acompañarnos y también por sumarse a esta interesante actividad que, como usted ha dicho, convoca no solamente a profesionales, sino también a investigadores y a públicos que seguramente va a estar muy interesados en los temas que hoy vamos a conocer. Y a continuación queremos invitar también al doctor José Derno, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, también a compartir un saludo. Gracias, Paula. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. También primero saludar, ¿no es cierto?, al presidente del consorcio Lechero, señor Sergio Niklicek, a la doctora Silvana Bravo, coordinadora de vinculación con el medio de nuestra facultad, a la expositora Nicole Coquelet y a los expositores Rodrigo Valenzuela y Juan Pablo Caim, que hoy día nos acompaña. Bueno, para la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile, participar en actividades como este webinar que hoy nos convoca y cuyo título que ustedes ya conocen, es uno de los aspectos centrales de nuestro rol de vincularnos con el sector productivo agroalimentario. Por eso valoramos positivamente este trabajo de organización conjunta entre el programa de Gracias a la Leche del consorcio de Lechero y la unidad de vinculación con el medio de nuestra facultad, que hoy permitirá, así como ya también planteó Sergio, con hacer aspectos de la investigación en el área de producción animal a través del trabajo que presentará nuestro académico el doctor Juan Pablo Caim. Asimismo destacar que durante este evento se va a presentar parte del libro Lácteos, Nutrición y Salud, que nos va a presentar evidencia científica actualizada sobre la importancia de los lácteos para la salud de los seres humanos y también tendremos la oportunidad de escuchar a una productora que nos entregará su visión sobre este rubro. Finalmente, quisiera destacar que actividades como esta contribuyen al desarrollo sustentable de toda la cadena agroalimentaria y en ese contexto, como Facultad de Ciencias Agrarias Alimentarias, que forma profesionales e investigadores para la cadena, o sea, agrónomos e ingenieros alimento, como así también magisterio y doctorado, nos pone muy contentos poder participar y contribuir con este evento. Al mismo tiempo, esto significa para nosotros una gran motivación para seguir realizando investigación, por ejemplo, en conjunto con el Consorcio Lechero, investigación que sea relevante para el desarrollo de esta área, que parte con los sistemas productivos en base a praderas bajo pastoreo, en la donde nosotros buscamos tener sistemas altamente eficientes, pero que al mismo tiempo transita a la producción de leche y productos lácteos que contribuyan a la salud de las personas y al bienestar de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras, por acompañarnos en esta actividad y además por valorarla también. Así que muchas gracias. Bueno, les volvemos a recordar que a través de nuestras redes sociales pueden ir dejando sus consultas, sus observaciones, porque al final de la jornada vamos a regalar tres libros, vamos a hacer un sorteo. Bueno, y para darle paso ya al seminario, les voy a presentar al doctor Rodrigo Valenzuela, él es del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y autor del libro Lácteos, Nutrición y Salud. El doctor Rodrigo Valenzuela es, como dije, doctor en Nutrición y Alimentos, profesor e investigador de la Universidad de Chile y acaba de cursar un postdoctorado en la Universidad de Toronto, Canadá. Doctor Valenzuela, le invitamos a presentar su trabajo, por favor. Bueno, Paola, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera consultar si me escuchan bien y si se ve bien. Lo escuchamos muy bien. Y vemos bien su presentación. Bueno, quisiera agradecer a la Universidad Austral de Chile por la invitación a este seminario, a quienes lo han organizado, al consorcio lechero, colegas académicos y también a quienes asisten a él en forma virtual, investigadores, estudiantes, profesionales del área de los alimentos y también públicos en general, productores, que tantas veces nos cuesta entregar el conocimiento, pero hoy día estas modalidades permiten que sea más fácil incluso. Bueno, yo tuve el honor y tengo el honor de ser el editor del libro Lácteos, Nutrición y Salud. Soy académico del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy nutricionista, profesión, magistrate, un doctorado en nutrición y alimentos e investigador postdoctoral en la Universidad de Toronto. Ahí les dejé mi correo electrónico por si tienen alguna duda, me pueden inscribir sin ningún problema. Bueno, antes de comenzar, una breve declaración de conflictos de intereses. Yo he sido investigador dirigido a proyectos de investigación con fondos gubernamentales, agencias estatales, nacionales y algunos internacionales. He dirigido también proyectos de investigación con fondos privados a través de fundaciones o a través de empresas. Y además de mi trabajo como académico en la Universidad de Chile, he sido consultor de empresas vinculadas a laboratorios o alimentos. La productividad científica mía al día de hoy, son 96 artículos científicos publicados, 18 libros como editor, autor, coautor, etcétera, que ha dirigido o ha estado en calidad de codo un investigador en 16 proyectos de investigación. Bueno, para comenzar sobre el tema, muy propio a la hora, por el tiempo que estamos viviendo esta pandemia, nosotros sabemos que hay factores que determinan el estado de salud de una persona, el medio ambiente, la dieta, la genética y el sistema de salud. Hemos visto cómo el COVID-19, SARS-2, afecta a cada uno de todos los sectores. Hay una interacción directa entre cada uno de estos factores y el estado de salud de una persona y el potencial desarrollo de la enfermedad. Pero también que la modificación cualitativa y o cuantitativa de cualquiera de estos factores obviamente que incluyen el estado de salud. Para quienes trabajamos en alimentación y nutrición, obviamente que la dieta tiene un factor relevante. Y surge, bueno, para hablar de la leche, primero la pregunta, ¿por qué se promueve el consumo de leche? Nosotros sabemos que nutricionalmente es un alimento muy completo, es una muy buena fuente de energía y macronutrientes. Tiene una cantidad de proteína de alto valor biológico que es muy importante para el ser humano, que tiene un contenido de biodisponibilidad de calcio y fósforo que es excepcional respecto a otras fuentes dietarias en relación a su impacto en el ser humano. Y también que es una fuente menos costosa de proteína, calcio y vitamina B. Y que los beneficios que se han demostrado respecto al consumo de leche y derivados se han demostrado en toda la etapa del ciclo vital. Desde la vida intruterina, así que desde el embarazo, en la mujer y en el feto, en los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, y también en condiciones clínicas o condiciones fisiológicas y en ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que la información disponible respecto a este tema que sustenta el respaldo para promover el consumo de leche se publica mayoritariamente en inglés. Por ejemplo, en el año 2019, en el Advances in Nutrition, uno de los journals más prestigiosos de nutrición a nivel mundial, se publicó un especialismo, un asunto especial sobre el acto de nutrición y salud. Pero, ¿quiénes tenemos acceso a esta información? Académicos y obviamente países de habla inglesa. Pero, si bien está todo este respaldo científico, en los últimos 10 años, quizá un poco más, de forma creciente nosotros comenzamos a ver y escuchar críticas al consumo de leche. Símbolos, seis razones para no tomar leche, símbolos no a la leche, incluso un libro escrito, respecto, titulado Mala leche. Pero, si empezamos a indagar respecto a estas críticas, ¿qué cosas empezamos a encorzar rápidamente? Que primero no tienen sustento científico, es decir, son afirmaciones que no tienen investigaciones que no responden. Mayoritariamente estas afirmaciones son realizadas por personas que no tienen formación en salud, mucho menos en nutrición o alimentación. Cuando las tienen en transformación, sus opiniones más bien surgen a partir de sesgos y no de la evidencia científica. Fruto de esto, surgió la posibilidad de crear este libro, Lácteos, Nutrición y Salud, donde yo, Sisto, tuve el honor de ser el editor general de este libro y de convocar a colegas de la academia a escribirlo. Este libro estaba en carpeta hace mucho tiempo, habíamos comenzado a estructurarlo con distintos colegas porque nos dábamos cuenta de estas verdaderas campañas anti-leches que no tienen ningún sustento científico. Y gracias a Dios tuvimos el apoyo del Consorcio Lechero, especialmente el programa Gracias a la Leche, que nos permitió llevar a puerto este libro. Este libro está constituido por seis secciones, tiene 30 capítulos, 54 autores, mayoritariamente de Chile, también hay colegas de México y Colombia. Los autores de este libro son profesionales de la salud, la nutrición y los alimentos, con magisterio y doctorado, son académicos o miembros de la academia, muchos de ellos tienen formación doctoral en el extranjero. Este libro cita evidencia científica que se sustenta en más de 1.500 artículos científicos citados. Y es un libro de acceso gratuito. Quisiera comentarle a todos y a todas las personas que nos están escuchando que ninguno de los autores de este libro recibió un pago por escribirlo, ni tampoco recibió una presión. Pero para poder llevar este libro a la realidad, nosotros necesitábamos el apoyo del sector privado porque en las universidades públicas, en las universidades de Chile, no teníamos los recursos para hacerlo. Y el consorcio lechero, a través del programa Gracias a la Leche, financió procesos de diagramación y diseño de este producto. Pero todo el contenido de este libro refleja libremente el trabajo de académicos que trabajan en el trabajo. La sección número 1 se centra en el origen del consumo de lácteos, donde se plantea una mirada evolutiva sobre la digestión de la lactosa y por qué fisiológicamente el ser humano comenzó a consumir este alimento. Las evidencias de hace aproximadamente unos 10 años atrás nos planteaban que los lácteos habían sido incorporados a la dieta humana hace aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Sin embargo, hallazgos recientes arqueológicos demostraron que eso fue con una anterioridad mucho mayor. Hablamos de aproximadamente 50.000 años antes de Cristo, nuestros ancestros comenzaron a consumir este alimento, comenzaron a domesticar animales que le proveían de leche. Donde una de las teorías más fuertes es la teoría de la hidratación. El ser humano comenzó a consumir un alimento de estado líquido, que portaba lecholito, que no lo envenenaba, no se iba a morir, y que además portaba nutrientes, que saciaba el hambre. Y rápidamente lo fue incorporando en distintas culturas, tanto en África, en Europa, como en Asia. La sección 2 se refiere a principales aspectos alimentarios y nutricionales de los lácteos. Se realiza una descripción muy detallada de las proteínas y los pérdidos lácteos. Los hidratos de carbono presentes en la leche. La grasa láctea, donde además de la descripción de los ácidos grasos y los lípidos presentes en la leche, se hace una visión nutricional y tecnológica, pensando en cómo está cambiando la mirada de la grasa láctea en relación a la salud. Y finalmente una sección sobre inocuidad microbiológica de los productos lácteos. Por ejemplo, les comento que todas las figuritas que yo vaya presentando acá, son las mismas que están en el libro. Se presenta una estructura molecular de la micela, de la caseína, cómo está formada, cuáles son sus características estructurales, o cómo la grasa láctea puede ser modificada, ya sea por modificar la dieta del ganado, o incorporar ya en la leche compuestos bioactivos o lípidos determinados, compuestos bioactivos liposolubles, que le den mayor funcionalidad a la grasa láctea. La sección 3 es una sección donde hablamos sobre los avances en la alimentación y nutrición. Comenzamos con un tema que ha sido relevante para el ser humano del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, el desarrollo de las fórmulas lácteas que permitieron alimentar a niños. Todos quienes trabajamos en nutrición siempre vamos a estar a favor de la lactancia materna exclusiva. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay lactancia materna? ¿Qué ocurre cuando la madre no produce leche materna y no es posible enxergar leche materna a un lactante? Frente a esa inclusiva y ese desafío tremendo, se desarrollaron las fórmulas infantiles. El uso de probióticos y prebióticos en lácteos y su relación directa con la salud. Todo el tema de la microbiota, cómo los lácteos favorecen positivamente el desarrollo de la microbiota y tiene un impacto directo en la salud. El avance en lácteos funcionales, la incorporación de compuestos reactivos en los lácteos, la incorporación de nutrientes críticos necesarios para el ser humano en los lácteos y su impacto en la salud. Y por último, en esta sección, la fortificación de la leche y por qué la fortificación de la leche ha sido importante en nutrición, especialmente en salud. Por ejemplo, cómo la incorporación y la interacción de probióticos y prebióticos tienen un efecto relevante en la microbiota intestinal, efectos metabólicos que incluso pueden repercutir en el hígado o en el cerebro y también un efecto inmunomodulador. O cómo la adición, por ejemplo, a fiograsos homenatrés, citoesterol, prebióticos, probióticos, ácido linoleico conjugado, calcio, proteínas, etcétera, que ha tenido un impacto en distintos tejidos pensando en la salud de las personas. En un capítulo especial sobre proteínas. La sección 4 es la sección más larga de este libro, donde se hace un análisis muy detallado respecto a por qué el ser humano debe consumir lácteos en el embarazo durante la lactancia materna, el rol que tienen estos alimentos en el crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Es un capítulo centrado, por ejemplo, en cómo podemos enfrentar la leche a las proteínas de la leche y enfermedad inflamatoria intestinal. O cómo los lácteos tienen beneficios en obesidad, salud cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, salud hepática, trastorno del sistema nervioso central, enfermedad inflamatoria, cáncer. Es decir, hay una mirada clínica ya respecto a los beneficios del consumo de lácteos en el ser humano. Hay un capítulo sobre quesos y la salud cardiovascular. El día de la mirada respecto al consumo de queso y salud cardiovascular es totalmente distinta a la que tenemos en los 20 años acá. Y finalmente un capítulo que está tomando, abordo un tema que está de increciente y previa en la investigación. Cómo los lácteos nos ayudan en la regeneración de la piel y cicatrización de heridas. Aquí les presento, en este esquema muy resumido, cómo el consumo de lácteos durante el embarazo, una ingesta mayor a una porción día, es idealmente tres porciones de lácteos al día, genera un adecuado crecimiento fetal, esto se ha medido a través de tipografía, se evalúa y se ha determinado una mayor longitud alifémur, una mayor circunferencia del cráneo, mayor peso de nacimiento y menor riesgo de tener lactantes pequeños para la edad gestacional. Es por eso que está ampliamente demostrado que el consumo de lácteos durante el embarazo genera un apropiado crecimiento fetal, un adecuado peso y longitud, talla al momento del nacer, y una protección directa de la ansiedad mineral ósea materna y también fetal. Esa investigación y es evidencia incipiente donde se ha demostrado menor riesgo de preeclampsia, menor riesgo de nacimiento prematuro y aborto espontáneo y protección del desarrollo de trastornos alérgicos infantiles después de la lactancia materna. En el caso de la edad pediátrica sin niños y adolescentes, se ha visto que el consumo de lácteos en este grupo etario genera una mayor ingesta de proteína, alto dolor biológico, calcio, fósforo, vitamina A, D, vitamina B2 y vitamina B2. Y esto repercute directamente en tener una dieta de mejor calidad desde el punto de vista de la nutrición, menor riesgo de nutrición infantil, mejor mineralización ósea y menor riesgo de adiposidad y también de obesidad. ¿Y por qué? Porque cuando un niño consume una porción de lácteos, consume dos, consume tres porciones de lácteos el día, lo que está haciendo es alcanzando fácilmente las recomendaciones de nutrientes, especialmente proteínas de alto valor biológico. Calcio y algunos otros micronutrientes como zinc, fósforo, magnesio y algunas vitaminas. Es decir, el consumo de lácteos facilita que un niño y un adolescente alcance el requerimiento de nutrientes durante el día. Si vamos al adulto, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que el consumo de lácteos permite reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ¿ya? Recordar que la última encuesta nacional de salud que arrojó Chile tiene una población en que casi el 70% tiene sobrepeso u obesidad, tiene una altísima prevalencia de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. El consumo de lácteos lo que hace es reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero en aquellos pacientes en que se ha desarrollado la enfermedad, lo que hemos visto es que el consumo de lácteos permite una mejor sensibilidad de la insulina, mejor control metabólico a través de la hemoglobina glucosilada. Es decir, tanto permite prevenir el riesgo, reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad, y en aquellos que ya la desarrollaron, un mejor control metabólico. También se han demostrado los beneficios respecto al consumo de lácteos de la salud renal. El consumo de lácteos permite tener un mejor control metabólico, particularmente la glicemia, y también de la presión arterial. Pero además reduce la inflamación y el oxido oxidativo, y todos estos beneficios generan una protección renal. El consumo de queso es algo interesante, porque tradicionalmente se miraba al queso que tiene grasa, grasa saturada, debe echar fuera de la dieta para prevenir enfermedad cardiovascular. Sin embargo, distintos metanálisis con evidencia creciente nos están demostrando que el consumo de queso lo que hace es reducir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, donde toma mucha fuerza el consumo de lácteos fermentados, entre ellos el queso. Otro tema relevante es los efectos antiovesogénicos de los lácteos. Cuando consumimos un lácteos, estamos consumiendo una matriz alimentaria que aporta proteínas, aporta hidrocargonos, lípidos, vitaminas, minerales y compuestos digestivos, en que en términos generales lo que hacen es favorecer el uso de los lípidos y de los ácidos grasos como sustrato energético, se reduce la acumulación de grasa o esporal, tiene un efecto de saciedad que es muy importante, especialmente contenido de proteínas, contenido de grasa lácteos, y además ayudan a reducir la pérdida de la masa muscular. Es verdad que un ser humano a partir de los 30 años comienza un proceso de envejecimiento que se va acelerando, y a los 40 años aparece, si no hace ejercicio, el problema de la sarcopenia, es decir, la pérdida acelerada de masa muscular. Por lo tanto, podemos hablar de que el consumo de lácteos tiene beneficio de la salud ósea, promueve el crecimiento y desarrollo, nos ayuda a prevenir la sarcopenia, a prevenir la osteoporosis, y a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La sección 5 es una sección que quisimos dejarla aparte, porque se centra en la salud muscular y ósea. Nosotros sabemos que la población chilena, y en general en el mundo ha aumentado mucho el sedentarismo, el no moverse. Estamos viendo una pérdida de la masa muscular, una pérdida de la masa y funcionalidad ósea. Y esto puede prevenirse, sin duda, se puede prevenir a través del ejercicio. Pero el consumo de lácteos tiene un efecto muy importante en términos de favorecer el desarrollo óseo y muscular desde el embarazo, la cancia materna en adelante. Existe un impacto en la madre, en los recién nacidos, pero también durante toda la etapa del ciclo vital. Hay un capítulo completo sobre la actividad física y saludosa, y un capítulo sobre el beneficio de la ingesta de lácteos en el ejercicio y el deporte. En que hemos visto que el consumo de lácteos lo que hace es prevenir la sarcopenia, prevenir el daño en el tejido muscular, que sea por hecho oxidativo, por inflamación, aumentar la descienina de la ósea, y aumentar lo que se llama los procesos de remodelamiento del hueso, y conservar la masa ósea y la función osteomuscular. En general, en las etapas de crecimiento, se ha demostrado que el consumo de lácteos tiene un mayor contenido mineral ósea, mejora la absorción de calcio en el intestino, tiene un mejor desarrollo y función muscular, y es relevante para adquirir la masa óptima de calcio pensando en la vida adulta. Pero en los adultos y adultos mayores, aquí se destierra un mito, lo escuchamos habitualmente, que los adultos no tienen que tomar leche porque ya no están creciendo. Eso es un error, porque el consumo de lácteos lo que hace es favorecer directamente la mantención de la ansiedad mineral ósea. Acelera la absorción, mejora la absorción de calcio en el intestino, pero también está directamente relacionado con la conservación de la masa muscular. Está relacionado con la ingesta de proteína alto valor biológico, conservar y mantener la fuerza y masa muscular y el fortalecimiento ósea. Es decir, el tema de la salud osteomuscular no solamente es pensando en los niños, sino que también es pensando en los adultos y hoy en día en los adultos mayores, considerando que Chile es una población muy envejecida. En términos de beneficios, lo que se ha visto es que el consumo de lácteos está relacionado con un mejor equilibrio y menor riesgo de caída, con una mayor capacidad cardiorespiratoria y menor riesgo de movilidad y mejora el impacto directo en mayor fuerza y menos riesgo de enfermedad crónica no transmisible por la conservación de la masa muscular. Se ha estudiado ampliamente hoy en día si usted entra en la literatura científica la cantidad de trabajos que se están publicando sobre los beneficios del consumo de lácteos. Un trabajo muy bonito con leche, leche con plátano, leche con chocolate. Lo que más lidera los índices de investigación a la leche con chocolate ¿por qué? Porque se genera un efecto directo de conservar la función del músculo, prevenir la fatiga muscular, favorecer el uso energético ya de sustratos como el glicógeno y ácido graso durante la práctica del ejercicio. Y la última sección que es la sección 6 está vinculada a la salud pública porque cuando hablamos de alimentación y especialmente de lácteos tenemos que pensar en la salud pública de la población donde hay una sección dedicada a las recomendaciones alimentarias donde se incluyen lácteos que dicen las vías alimentarias, el impacto de los programas escolares que incluyen lácteos, la importancia de los lácteos para combatir la desnutrición infantil y finalizamos este libro con Chile y la experiencia de la securidad. Primero, la inmensa mayoría de los países del mundo incluyen lácteos en sus vías alimentarias. Ya, prácticamente todos los países desarrollados, hay sentidos de desarrollo, la FAO también las incluye, es decir, los lácteos están en la guía de alimentación. Segundo lugar, que es un tema tremendo en América Latina, en nuestro país también, es cómo mejorar la nutrición de los escolares, especialmente los grupos más vulnerables en términos de ingreso y de nivel y desarrollo socioeconómico. Nosotros sabemos que los programas escolares que incluyen lácteos tienen un impacto directo en nutrición, en salud y educación. Al mejorar el estado nutricional de los niños, lo que se hace es que estamos favoreciendo el cumplimiento de las metas nutricionales y hay una reducción de la morbilidad, particularmente en las infecciosas, tanto respiratorias como gastrointestinales y también una reducción del estado nutricional. Y esto también tiene un impacto en que hay un menor ausentismo escolar, un aumento en la matrícula y mejoras directas en el aprendizaje y habilidades cognitivas. Por eso, que analizamos cuál ha sido el grupo más afectado por la pandemia son los niños, porque los niños dejaron de ir a las escuelas y en las escuelas un grupo no menor de niños en América Latina y en nuestro país reciben desayunos que tienen leche o almuerzos donde los postres llevan leche. Es decir, ellos han sido muy golpeados desde el punto de vista nutricional y obviamente desde el punto de vista educativo. Si vamos al problema de la desnutrición, en América Latina sigue siendo el problema de salud pública número uno en niños y creciente el problema de sobrepeso y la obesidad. La desnutrición es un problema grave en nuestro continente evaluado como rechazo de crecimiento, es decir, los niños no crecieron lo que debieron haber crecido y por eso que observamos adultos por talla baja lidera este rango en Guatemala que sigue en Ecuador Honduras pero aparece Chile aquí muy abajo porque nuestro país es prácticamente es una excepción a la regla en América Latina. Nuestro país prácticamente no tiene rechazo de crecimiento en niños y la demaciación de estos niños con desnutriciones agudas en nuestro país prácticamente no existen y cuando hay son más bien desnutriciones secundarias niños que tienen alguna enfermedad o niños que no han sido bien cuidados por sus padres o problemas con el mismo pero frente a esto la leche ha tenido un rol relevante no solamente mejorar la nutrición en términos de energía y macronutrientes sino que también la fortificación de la leche por ejemplo con hierro en nuestro país la anemia cerro priva es una alteración nutricional o enfermedad nutricional que prácticamente es inexistente y por qué se logró erradicar la anemia cerro priva en nuestro país parte importante porque se fortificó la leche con hierro un excelente vehículo para facilitar la ingesta de hierro y obtener un mayor uso metabólico del hierro es la leche fortificada la que nosotros clásicamente conocemos como leche purita fortificada que está fortificada con hierro sin cobre y vitamina C y que permitió que en nuestro país la anemia cerro priva prácticamente no exista antes de terminar quisiera agradecer al comité gracias a la leche y al consorcio lechero por haber apoyado y creído en este proyecto quiero comentarles que este libro es de acceso gratuito es un libro en versión digital ustedes pueden acceder fácilmente incluso a través de google pone el libro lacto, nutrición y salud y los va a llevar a los links donde pueden descargar el libro también tenemos algunas versiones impresas pero son las menos en teoría este libro está pensado en un formato digital y también quiero agradecer a mis colegas que de forma desinteresada que no recibieron insisto no recibieron ningún pago formaron parte de este libro porque un desafío que hoy día tenemos desde la academia es llevar el conocimiento a los profesionales de la salud profesionales de los alimentos a la comunidad en general para que tengan una noción clara respecto a la relevancia de la nutrición y la salud para la población muchas gracias muchas gracias doctor Rodrigo Valenzuela por esta interesante presentación de este libro que como usted dice está para descargar en formato digital pero que al final de esta jornada de esta conversación vamos a regalar también materiales tres libros impresos para que la gente los pueda consultar en sus casas y también pueda conocer este trabajo que como usted ha dicho forma parte de varios científicos y estudiosos del área y ya tenemos algunas preguntas en el chat para usted también pero las vamos a hacer una vez finalizada la exposición así que nuevamente gracias Rodrigo por su exposición y ahora vamos a presentar a la productora a nuestra productora Nicole Coqueler ella nos va a presentar una visión desde su área de trabajo ella es economista es productora de leche del agrícola mantos verdes de paillaco es directora de aprobal y del consorcio lechero y ella nos va a presentar el tema sustentabilidad la visión de una productora de leche así que le damos la bienvenida Nicole muchas gracias por hacerte un espacio en este día en tu día yo sé que es muy agitado está silenciada Nicole le vamos a decir que ella misma tiene que ahora sí César el que controla a mí le vamos a retar entonces ahí estamos gracias no te digo perdón te repito gracias a ti gracias por la invitación gracias a toda la universidad al consorcio lechero por estas iniciativas que justamente dan un poquito a conocer lo que nosotros hacemos impresionante la presentación de Rodrigo porque claro yo estoy al principio de la cadena Rodrigo nos contó un poquito lo que pasa al final con el producto ya terminado lo que nosotros hacemos así es que encantada de poder contarles un poco lo que hago yo lo que hacemos nosotros acá en Agrícola Mantos Verdes que quizás es un caso un poquito particular y gracias por la oportunidad de poder compartirlo lo que yo les solamente para ponerlos un poquito en contexto César si me ayudas nosotros lo que Agrícola Mantos Verdes es una empresa familiar que fue fundada en el año 91 que está dedicada a la producción de leche estamos en Payaco somos cooperados de Colún el campo tiene aproximadamente unas 277 hectáreas de las cuales 240 son de superficie ganadero tenemos hoy una una vaca masa de 550 animales más la crianza de vacas jersey estimamos terminar este año con una producción anual aproximada de 2 millones y medio de litros y al hablar esto ha sido administrado familiarmente y en el año 2019 hicimos un cambio en la administración y tomé yo la administración de esta empresa esto implicó un un desafío bastante impresionante o importante para mí en lo en lo personal porque esta nueva administración que recaía en mí era una administración completamente sin ninguna experiencia en la administración de campos lecheros agrícola en general sin ningún conocimiento específico en el rubro para mí las vacas eran lo mismo que de mucha gente que pasa por afuera y sabe que obviamente que son las responsables de lo que uno ve en una caja en el supermercado y me tocó enfrentarme a esto cuáles fueron digamos los principales temas era qué es lo que iba a pasar con esto o sea estábamos realmente destinados a un desastre cuando yo tomara esto o se presentaba una nueva oportunidad entonces el principal desafío personal de todo esto era venir de un rubro completamente distinto yo vengo del área de la sustentabilidad vengo llevo 15 años trabajando en temas de energías renovables en temas de cambio climático de bonos de carbono era era algo completamente distinto y otro de los desafíos fue luchar contra los mitos de lo que uno escucha desde afuera de la industria o de la producción lechera ¿qué quiere decir esto? uno escucha desde afuera no es que hacen todo mal es que las vacas contaminan es que la producción industrial es negativa bueno a mí me tocó no solamente enfrentar todo eso pero con enfrentar mis mismos prejuicios sobre un negocio que a mí a partir del año 2019 me tocó hacerme cargo entonces esto implicó tomar digamos un negocio que está completamente en marcha con las dificultades y las inercias propias que tiene un negocio como este que si hay me imagino que los alumnos que están escuchando hoy día de la universidad o si hay productores hoy día conectados saben perfectamente lo difícil que es el rubro agrícola en particular el rubro de la leche pero también significaba un montón de oportunidades César te pido si me puedes cambiar por favor eso gracias significan un montón de oportunidades es decir nosotros yo tenía la posibilidad de tomar este negocio de aprender y de implementar cambios cambios y soluciones que fueran en la línea de lo que yo conocía que era hacer las cosas no importa cuál sea el negocio desde una visión más sustentable y desde una visión más sostenible sin conocer hasta ese momento si realmente lo que se hacía dentro de las lecherías era sustentable y sostenible o no lo era simplemente yo tenía prejuicios y yo la intención desde el día uno fue decir vamos a hacer esto y yo me comprometo a hacerlo pero también siempre teniendo el foco en que teníamos que entregar un producto de calidad y que durante durante la producción de hacer este producto cuidáramos el bien ambiente el medio ambiente tuviéramos especial atención a las personas a los trabajadores que están acá en el campo al bienestar animal y por supuesto todo esto de la mano de asegurar la continuidad económica del negocio que era todo lo que la misión que encargaba para mí así que en esta línea ¿cómo lo hicimos? a mí me tocó crear un montón análisis para poder entender cómo se hacían las cosas y cómo era que las podíamos hacer mejor tuve la suerte la fortuna de tener un equipo de asesores increíbles que no solamente me ayudaron a entender el negocio sino que además pudieron y supieron compatibilizar conmigo muy bien la idea de hacer las cosas o de probar alternativas que no necesariamente era cómo se venían haciendo las cosas o sea muchas veces me dijo en cosas que nosotros decidimos hacer en pos de hacer las cosas desde un punto de vista más sustentable estás loca ¿cómo se te ocurre que vas a hacer algo así? y yo les decía ¿por qué no lo podemos hacer así? pero es que nunca se ha hecho así o todo el mundo lo hace diferente bueno para mí y para nosotros acá adentro no eran razones válidas para no hacer las cosas con conciencia de obviamente que teníamos un montón de desafíos pero de lo que podíamos hacer las cosas distintas entonces perdón César cámbiame la por favor la eso gracias la idea era implementar los cambios de a poco ir probando por supuesto cualquier cosa que nosotros fuéramos a hacer no la podíamos hacer de un minuto para otro trabajamos con seres vivos las consecuencias de ciertas cosas no se notan inmediatamente sino que se notan a largo plazo pero hemos ido poco a poco en estos dos años y medio haciendo cambios importantes como les decía con esta conciencia de los desafíos y de que como en cualquier rubro no solamente las lecherías tenemos que hacer frente a una nueva realidad que es el cambio climático y la responsabilidad que tenemos no solamente con las generaciones actuales con las futuras y la importancia que tiene esto de digamos de hacer las cosas bien una clave algo fundamental que a mí me dijeron un asesor que hoy día es un amigo muy bueno cuando yo llegué la primera semana me dijeron me hizo la pregunta ¿tú eres productora de leche o tú eres productora de forraje? César por favor y para mí fue súper la pregunta era un poco tonta yo dije por supuesto que ahora soy una productora de leche y él me dijo no tú no eres una productora de leche tú eres una productora de forraje las vacas son las que producen leche tú solamente te tienes que producir una buena alimentación una y una alimentación de calidad para obtener un un producto de calidad mientras tú mejor hagas eso mejor va a resultar esto que tú quieres hacer de que esto sea sustentable en ese momento quizás no entendí muy bien lo que él me lo que me quiso decir y y yo decía bueno yo me preocupaba mucho de de la cantidad y la calidad de leche y poco a poco fui entendiendo la importancia que tenía la producción de forraje hacerlo bien lo que es la alimentación animal y cómo hacemos las cosas acá en el campo que terminan digamos siendo siendo justamente los lineamientos en base hacia la sustentabilidad qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy nos queda mucho para hacer sin duda estamos hemos ido probando hemos ido empezando pero una de las una de las principales cosas que hicimos fue comenzar con la sustitución sustitución de fertilizantes químicos por feliz por fertilizantes orgánicos y bioestimulantes principalmente y en todo lo que es praderas en cultivos en particular todavía estamos investigando qué es lo que podemos hacer nos ha sido más difícil hacer el cambio radical digamos de eliminar los fertilizantes químicos y hemos tenido muy muy buenos resultados estamos trabajando también en mejores manejos agronómicos tratando de de cuando en los momentos que se puede o cuando se puede hacer cero labranza implementamos un sistema de riego que aquí la pelea con los asesores fue tremenda porque en el fondo muchas veces tenemos que complementar temas económicos con técnicos con este tema de de hacer que los manejos sean sustentables y sostenibles el tema del riego es un temazo sobre todo a mí nunca se me habría ocurrido pensar que en la región de los ríos íbamos a tener que estar pensando en proyectos de riego con la intensidad en que los estamos pensando hoy nosotros partimos el año pasado con el riego este verano fue nuestro primer verano con 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 riego y la principal lucha fue por qué tipo de sistema de riego íbamos a implementar en el campo por supuesto toda la la literatura lo que hay disponible decía que teníamos que instalar un pivote y que era lo más eficiente los económicamente más rentables etcétera etcétera pero instalar un pivote en el campo en particular en el nuestro implicaba botar una cantidad de árboles nativos y un y un y un corredor que va por el lado de un humedal que era enorme enorme yo no estuve dispuesta a hacerlo en ningún momento por lo tanto tuvimos que evaluar las alternativas y hacer un muy buen proyecto de riego con tacitas que sin duda es un desafío logístico porque es mucho más difícil de operar y es más complicado pero pero la verdad es que yo estoy muy contenta por no haber tenido que botar ni un solo árbol del campo y tener hoy día el sistema funcionando si ustedes ven en la foto hay dos fotos chiquititas ahí que dicen 2019 esas son de febrero del 2019 cuando a mí me tocó tomar esto y como ven ese era el estado de las praderas y abajo en la foto del 2021 esa foto es de este febrero con el riego funcionando que empezó a funcionar en octubre con praderas que ya no tienen fertilizantes químicos y con que también praderas con mejores manejos agronómicos que nos han permitido llegar a eso y sin duda la diferencia es notoria otra de las cosas que hemos hecho es incorporar tecnología tenemos estación meteorológica sondas de medición de suelo justamente para estos procesos que estamos incorporando también a ser los más eficientes ¿qué quiere decir esto? yo preguntaba por ejemplo ya pero ¿cómo riegan ustedes? ah no pero es que prendemos el riego en octubre y lo apagamos en marzo chuta pero ¿qué pasa si un año llueve más un año llueve menos? entonces nosotros también nos regulamos mucho por lo que nos dice estas estaciones digamos y estas sondas que nos permiten medir la humedad del suelo las temperaturas y poder tomar decisiones en términos de eficiencia de costos pero también de la calidad de los suelos para no sobre regar para no perder el momento en que la planta efectivamente está digamos necesita el agua o no la necesita entonces esas son las cosas principales que hemos hecho en términos agronómicos en términos generales también nos preocupamos yo me preocupo en particular de todo lo que es la protección de los árboles de impulsar de plantar una mayor cantidad de especies nativas y poner más más árboles en lugar de sacarlos uno se da cuenta en el campo acá en términos de bienestar animal los potreros que tienen sombra en el verano tenemos hay condiciones de repente súper críticas y eso nos ha ayudado a tener una mejor condición y por ende mejor producción también nos preocupamos mucho de cuidar las áreas de mayor valor ecosistémico dentro del campo es decir todo lo que son los corredores biológicos las áreas de bosques nativos que tenemos adentro del campo el humedal que les conté las quebradas justamente porque existe esta esta mentalidad o esta visión de que nuestro pequeño ecosistema se conforma de eso si yo barro con todo lo que tengo en el campo solamente por tratar de aumentar la producción yo creo firmemente que es terminar disparándose un poquito en los pies y que si cada uno de nosotros los que tenemos los campos acá en el sur de Chile entendemos que tenemos que cuidar lo que tenemos de esta forma al final del día vamos a terminar siendo tremendamente más productivos y vamos a tener una mejor condición ecosistémica de nuestra región bueno junto con eso que son quizás cosas un poco más grandes las cosas también más chiquititas las hemos tomado el manejo de basura gestión de residuos estamos trabajando con la columna en un programa muy interesante de reciclaje de plásticos desde el día uno nosotros reciclamos los envases y ahí quizás claro prácticas que yo me he encontrado acá en el campo que son negativas directamente que es la quema de basura o enterrarla o quemar los plásticos para mí era una aberración y claro significa no solamente cambiar la forma la forma en que las mismas personas que trabajan acá en el campo las llevan haciendo eternamente entonces claro hoy día se ríen y saben que no pueden quemar nada y alguien les pregunta y les dicen no es que la jefa es como ecológica y todos se ríen pero ya entendieron y hoy día entienden la importancia de que ellos también forman parte de una cadena en que las cosas las hacemos mejor y son responsables de hacerlo hemos tomado medidas de fin energético cambiando las luminarias por luminarias LED por focos que se prenden solamente de noche se apagan de día timers etcétera lo que obviamente contribuye también a una eficiencia económica porque definitivamente la cuenta de la luz baja y se aporta por los dos lados lo mismo con el agua todo esto quizás yo lo puse ahí en mi presentación como salud y bienestar animal muchas de estas cosas contribuyen a eso quizás todo este punto se lo voy a dejar ya que viene Juan Pablo después de mí que sabe infinitamente más que yo sobre todo lo que lo que compete yo le entrego un producto de calidad a mis animales y por lo tanto ellos entregan mis animales entregan un mejor producto que además es más sustentable todos tenemos esta idea en la cabeza o hemos escuchado muchas veces cuán contaminantes pueden ser las vacas pero también sabemos que una mejor calidad de alimento disminuye mucho lo que una vaca es capaz de emitir y sin duda todo lo que nosotros hacemos de producción de forraje contribuye ciertamente a disminuir los gases de efecto invernadero entonces eso esa parte se la voy a dejar a Juan Pablo que seguramente lo va a poder explicar mucho mejor que yo bueno y todo lo demás todo lo anterior todo lo que vamos haciendo todas estas decisiones que tomamos no las tomamos porque si las estudiamos mucho siempre intentando que todo esto se enmarque dentro de una gestión económica y financiera del negocio con el fin de que esto perdure en el tiempo y de que lo podamos replicar y lo podamos digamos lo podamos llevar a lo largo del tiempo ¿cuál ha sido mi aprendizaje en los términos personales de todo esto de ir haciendo estos cambios de cómo las distintas personas me han ido acompañando es que realmente nosotros hacemos y me refiero a nosotros las lecherías del sur de Chile por lo general hacemos las cosas mucho mejor de lo que uno pudiese pensar desde afuera yo tenía una visión bastante más oscura del negocio y al conocerlo por dentro realmente me di cuenta que hacemos las cosas bastante bien de hecho en algún seminario en algún estudio que hice afuera con gente de afuera un profesor inglés decía si usted quiere tomar leche o comer carne tome leche y coma carne chilena ellos hacen las cosas bien y yo de verdad que quedé muy sorprendida aún así y viéndolo desde adentro tenemos muchas oportunidades de hacerlo mucho mejor todavía nosotros hemos avanzado algo sin duda pero yo creo que nos queda muchísimo por avanzar podemos hacer las cosas aún mejor ¿cuáles son los desafíos futuros para nosotros dentro de Agrícola Mantos Verde? por supuesto lo que les decía encontrar e implementar otras y mejores soluciones el trabajo colaborativo para nosotros es fundamental yo trabajo con muchos otros campos pregunto mucho los hay una red de digamos los campos íntegra que aparte de ser asesores míos nos ayudamos entre todos nos preguntamos las cosas y eso la verdad es que ha sido súper bueno para poder implementar mejores prácticas creo que nosotros como Mantos Verdes también vamos a apoyar siempre estas iniciativas que están impulsadas por los gremios tanto por Aprobal como por el Consorcio Lechero que están haciendo cosas tremendas nuestros pares también no sé el Reinal la gente que está haciendo manejo holístico escuchar y ver lo que está haciendo esta gente y esta experiencia son cosas que uno tiene que compartir para poder hacerlo mejor lo mismo con la industria y con la academia ni hablar o sea sin el apoyo y la universidad lo que está haciendo hoy día la Austral sería imposible esta cadena láctea que tenemos hoy día de trabajar en conjunto desde nosotros los productores hasta que el producto esté en manos del consumidor final me parece que es fundamental para que hagamos las cosas mejor sin duda y desde mis aspectos profesionales avanzar hacia la carbono neutralidad de las lecherías también es un desafío personal y mucho de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora en el campo adentro en este caso particular ha sido de guata entonces ha sido la intuición quizás un poco la porfía personal mía y sin duda en lo que estamos al debe y lo que tenemos que hacer es hacer ensayos empíricos tener datos duros de las diferentes iniciativas que nosotros estamos impulsando dentro del campo medir es fundamental es la única forma de que esto pasa a ser de una anécdota a que sea una real contribución dentro de la leche dentro de la leche y la sustentabilidad y nuestro en general para nosotros en el largo plazo lo que más quisiéramos es contribuir desde este pequeño lugar por supuesto hacer una producción lechera sustentable sostenible por supuesto productiva y por supuesto rentable para que esto se pueda replicar y mantener en el largo plazo así es que bueno eso es lo que lo que yo tenía para contarles desde nuestro pequeño caso de estudio y gracias gracias a todos los que están escuchando y a la reitero mi agradecimiento a la universidad y al consorcio lechero por la oportunidad de presentar de presentarnos con ustedes y Nicole por esta por compartir este trabajo tan personal por destacar también temas como que podemos hacerlo mejor que hay oportunidades para hacerlo mejor para complementar la salud y el bienestar animal y también es como sobre todo la experiencia como una mujer emprendedora a este mundo que tú decías que al comienzo no era tan conocido para ti y ya tienes en el chat de nuestras redes sociales felicitaciones por tu trabajo así que eso vamos a como te dije al final de las exposiciones vamos a dar espacio para responder ciertas consultas o apreciaciones así que muchas gracias nuevamente y ahora vamos a dejarlos con el doctor Juan Pablo Kein él es ingeniero agrónomo doctor en ciencias agrarias de la universidad austral de Chile es además académico del instituto de producción animal de la facultad de ciencias agrarias y alimentarias y director del magister en ciencias mención producción animal del agua dentro de sus líneas de investigación se encuentra la evaluación de la fermentación ruminal de alimentos para bovinos lecheros métodos in vitro in situ y en vivo utilización de recursos forrajeros tanto craderas como cultivos suplementarios por parte de vacas lecheras relaciones entre la contaminación ambiental y la nutrición y factores que afectan la productividad de los sistemas lecheros hoy día el doctor Juan Pablo nos va a presentar nutrición animal y producción de leche bienvenido César creo que lo tienes financiado ahora fíjate ya ahí me deciden sí gracias Paola me esperan un segundito que justo se había aparecía que el powerpoint aprovechamos mientras Juan Pablo ahí carga su presentación para recordarles que pueden ir dejando sus preguntas a través de nuestro Facebook de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias y del Consorcio de Lechero del canal de YouTube porque al final de la jornada después de responder las preguntas vamos a hacer un sorteo de tres libros sobre el acto de sustentabilidad así que cuando usted me diga profesor ya vamos vamos les agradecemos también a todas las personas que se han sumado que realmente han manifestado que les ha interesado mucho este tema están muy contentos de este trabajo conjunto que hemos desarrollado como facultad y con el Consorcio de Lechero para poder realizar esta transmisión ya ahora si se ve la pantalla aló SD Juan Pablo perfecto ya impecable si te veo la presentación y te escuchamos muy bien ya gracias Pablo bien primero que todos muy buenas tardes a todos y todos los presentes quisiera partir por dándole las gracias a bueno tanto a la universidad como al Consorcio Lechero por haber organizado esta instancia este espacio de conversación por haberme invitado a presentar también quisiera darle las gracias a a los expositores anteriores son dos miradas la primera una mirada del rol que cumple la leche en la nutrición humana y que de cierta forma se va a relacionar con la presentación que voy a hacer yo ahora y la segunda presentación muestra los o mostró los esfuerzos que hacen los productores lecheros por ir adaptándose a las nuevas a las nuevas normas de producción y que efectivamente hay conciencia y hay una serie de desafíos que todavía quedan por cumplir la charla que voy a dar está enfocada o que me pidieron que hable acerca de este tema está enfocado principalmente en cómo a partir de la alimentación de las vacas nosotros podemos cambiar la composición de la leche en ese sentido primero vamos a ver aspectos más teóricos y después aspectos más o la teoría que hay detrás de la de la composición de la leche y sus relaciones con la alimentación y después en la aplicación de algunas investigaciones que se han realizado y cómo se pueden modificar los distintos los distintos componentes entonces perdón entonces lo primero que podemos plantear esto es lo que nosotros generalmente observamos o podríamos pensar que pasamos desde aquí desde la extracción de la leche de la vaca hasta los productos lácteos que son los que nosotros obtenemos para nuestro consumo pero hay una serie de procesos que están detrás y por eso que vemos aquí a la vaca con este pastito y la vaca desde que como decía Nicole uno necesita producir el forraje el forraje y la vaca se encarga de transformar la leche y todo lo que vemos acá que no voy a empezar a detallarlo en honor al tiempo son los procesos que ocurren dentro del animal los procesos metabólicos que ocurren dentro del animal para que los distintos nutrientes lleguen a la glándula mamaria y se sinteticen entonces la leche que es lo que nosotros estamos obteniendo acá y de cierta forma ustedes pueden ver que la dieta y los forrajes y los granos que consumen los animales van a ser metabolizados por el animal y de cierta forma van a afectar la composición de la leche y por lo tanto de los distintos productos lácteos que nosotros podamos consumir primero que todo hay que ver cuál es la composición de la leche ya nosotros vemos este líquido este líquido blanco pero en realidad está compuesto por una serie de de componentes y lo primero es que la leche es principalmente agua ya en un 85 un 88% tiene agua y esa la variación va a depender de la concentración de los otros componentes que existan siempre se habla de que la leche es rica en calcio y en vitaminas y el aporte o la concentración de estos en la leche es de 0,6 a un 0,8% del total de la leche se ve poco pero en relación a lo que requieren las personas como se explicaba en la primera charla son una fuente de minerales y vitaminas bastante importantes luego nosotros tenemos que la leche contiene proteínas y ese contenido de proteínas puede variar desde un 30 desde un 3,2 a un 3,8% y existen distintos tipos de proteínas en la leche ya nosotros la englobamos como proteína pero tenemos la caseína que es la principal proteína de la leche cuyo contenido fluctúa entre un 76 y un 80% y además existen distintos tipos de caseína hoy en día está cobrando bastante relevancia el tipo de caseína si es caseína a 1 si es caseína a 2 y el efecto que puede tener sobre las reacciones alérgicas en la gente ya luego tenemos las proteínas séricas donde las más importantes son la lactalbúmina y la lactoglobulina y se llaman proteínas séricas porque están concentradas en el suero de la leche ya nosotros cuando hacemos fermentar la leche y se forma un cuajo se separa el cuajo del suero las proteínas séricas quedan alojadas ahí ya no obstante cabe decir que tanto la caseína como las proteínas séricas son de muy importante aporte aminoacídico para la nutrición humana ya y después hay fuentes de nitrógeno no proteico ciertos aminoácidos libres cadenas peptídicas u otras fuentes nitrogenadas como la urea que se encuentran en menores proporciones pero eso es en grandes rasgos lo que tiene la proteína de la leche luego la leche aporta carbohidratos la lactosa es el principal azúcar de la leche y presenta alrededor de un 4,7 a un 5% y luego tenemos la grasa de la leche que es una fracción más variable que va de entre 3,4 a 6% y está compuesta por triacilglicéridos diacilglicéridos fosfolípidos y colesterol pero de esta fracción los más importantes son los triacilglicéridos que llegan hasta un 96% y como pueden ver ustedes la concentración de colesterol que tiene la leche es bastante baja ahora yendo un poco a lo que me pidieron a mí que hablo hoy día de qué depende el contenido en la leche ya o el contenido de estas de estos distintos nutrientes lo primero es la genética ya la genética animal corresponde aproximadamente a un 55% de la variación que podemos observar en la calidad de la leche y después tenemos una serie de otros factores que vienen a aportar un 45% y dentro de estos otros factores tenemos que lo importante de ellos es la alimentación solo un repaso o una mirada rápida acá tenemos distintas razas y tenemos distintos niveles productivos distintas concentraciones de materia grasa proteína cruda y lactosa ya acá tenemos importante tener en consideración cómo cambia también la composición de la leche de acuerdo al estado de lactancia de la vaca desde que una vaca pare nosotros tenemos que los niveles de grasa proteína y caseína van disminuyendo hasta el primero y segundo mes de producción y luego estos niveles van aumentando por lo tanto al final del periodo próximo al periodo seco nosotros encontramos los niveles más altos de grasa y proteína en la leche y eso es algo que ocurre de manera natural en el animal es parte de su fisiología y además hay una serie de factores ambientales y eso hace que estos son datos reportados por el consorcio lechero ya 10 años atrás nosotros vemos que tenemos variaciones en el contenido de grasa y de proteína en la leche a lo largo del año donde en los meses de invierno en general se vienen a observar mayores concentraciones de grasa en la leche y esta empieza a disminuir hacia la primavera y en el caso de la proteína tenemos una situación contraria y podemos ver que hacia la primavera aumentan los porcentajes de proteína en la leche eso que nosotros vemos acá que es la evolución de la grasa y la proteína está influida por la alimentación por los factores climáticos por el estado de lactancia de las vacas etc si nos vamos a la qué pasa con la leche a nivel país estos son datos más recientes del consorcio lechero vemos que en promedio la materia grasa es de un 4,1% y la proteína de un 3,57% y juntos suman lo que en general denominamos como sólidos totales que no consideramos la lactosa como un 7,66% ahora si comparamos la zona central y la zona sur vemos que la leche producida en la zona centro tiene una menor concentración de grasa y una menor concentración de proteína que la leche producida en la zona sur y aquí existen dos elementos fundamentales uno es la genética que se utiliza y por otro lado la alimentación acá se utiliza en la zona central se utiliza genética principalmente Holstein-Frisien alimentadas en condiciones de confinamiento y en la zona sur genética más adaptada al pastoreo existen razas neozelandesas también existe jersey también hay holando europeo y bueno la alimentación en base a praia y lo que podemos ver es que en la medida que ha ido aumentando o transcurrido los años desde el 2014 hasta el 2019 el porcentaje de sólidos en la leche ha ido en aumento y eso tiene que ver con una decisión de los productores y un estímulo de la industria hacia una leche con mayor concentración de sólido rápidamente nosotros tenemos que nuevamente tenemos nuestra vaca acá tenemos la ure que es donde de donde se extrae la leche pero si nosotros vemos la ure está compuesta es es un tejido una glándula exocrina muy compleja ya no me voy a detener a explicar cada una de las partes pero cada puntito que ustedes ven acá es esto que se llama un alveolo y que está compuesto por que es donde están las células secretoras que es donde se sintetiza la leche ya y en cada célula secretora están ocurriendo una serie de procesos que son los que observamos acá podríamos decir que el agua va va desde la sangre hacia la leche los minerales y vitaminas también pasan desde la sangre hacia la leche pero estas células secretoras se encargan de transformar los aminoácidos que llegan a la sangre por parte del animal a las distintas proteínas que vimos denantes la glucosa que circula en el torrente sanguíneo es utilizada como fuente de energía pero también utilizada para la síntesis de lactosa tenemos que la lactosa está compuesta por glucosa y galactosa y la galactosa se sintetiza a su vez a partir de glucosa por lo tanto es esencial el consumo de glucosa para la síntesis de lactosa y por otro lado tenemos que la grasa de la leche se compone principalmente de dos vías del ácido acético y el ácido utírico proveniente de la fermentación en el rumen a partir de los alimentos y también de los ácidos grasos que provienen del alimento y por otro lado de la movilización de reservas grasas por parte del animal entonces la producción de leche es un sistema muy complejo que va más allá de darle comida al animal y extraer la leche y ocurren una serie de procesos para obtener la leche y con la composición y con una composición determinada ahora en general siempre se plantea tratar de incrementar la concentración de sólidos en la leche pero no solo es importante la cantidad o la concentración de sólidos sino los tipos el tipo de sólidos que existen ¿ya? y por lo tanto lo primero hay que preguntarse qué es lo que se puede modificar a partir de la alimentación y qué es lo que no se puede modificar como veíamos la genética en este caso se lleva el gran peso respecto a la modificación en la composición de la leche ¿ya? pero lo que sí se puede modificar a partir de la alimentación es la concentración de la materia grasa en la leche y esta es altamente variable aquí la alimentación juega un rol fundamental nosotros podemos tener reducciones en el porcentaje de materia grasa de hasta un 25 o 30% dependiendo de la alimentación y ahí es donde lo que Nicole les decía que si el alimento es de buena calidad la vaca se encarga de producir leche de buena calidad o si la alimentación es de buena calidad la leche se encarga la vaca se encarga de producir leche de buena calidad por otro lado tenemos que la grasa como yo les la grasa de la leche está compuesta por principalmente triacilglicéridos y estos triacilglicéridos son distintos ácidos grasos ya que van desde ácidos grasos de 2 carbonos hasta ácidos grasos de más de 20 carbonos ¿ya? y en este sentido se puede modificar a partir de la alimentación la relación que existe entre las grasas saturadas e insaturadas antiguamente o ni siquiera antiguamente hasta hace poco tiempo atrás hablaba de que las grasas saturadas de origen animal eran bastante negativas entonces nosotros realizamos bastante investigación en cómo mejorar la relación entre las grasas saturadas y las insaturadas aumentando las insaturadas no obstante los trabajos más recientes indican que las grasas saturadas de origen animal no son tan no son nocivas como se pensaba y ahí no generan un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares entonces por lo tanto esa línea de investigación es un poco todavía es controversial lo que si nosotros también podemos modificar la relación entre ácidos omega 6 y omega 3 a partir de la alimentación donde lo que nos interesa es incrementar la concentración de ácidos omega 3 y después existen ácidos grasos específicos como el ácido linoleico conjugado y el ácido butírico o el butirato que existen evidencias científicas de que tienen efectos benéficos para la salud por otro lado a partir de la alimentación nosotros podemos modificar el contenido de proteína en la leche ahora el grado en que yo puedo modificar la proteína a partir de alimentación es bastante más restringido que respecto a la materia grasa ya o sea y lo que puedo modificar es más menos 0,2 unidades porcentuales es decir si la leche promedio tiene 3,2% de materia grasa yo podría llegar a 3,4% máximo a partir de la alimentación pero si quiero llegar a 4% de materia grasa o sea perdón de proteína a partir de la alimentación en ese mismo animal va a ser imposible y probablemente si quieres llegar a 4% de proteína lo que vas a tener que hacer es un cambio en la genética pero a partir de la alimentación no lo vas a lograr ahora dentro de la proteína a partir de la alimentación es muy difícil cambiar el tipo de proteína ya la relación entre caseína y proteína sérica es muy difícil de cambiar prácticamente imposible lo mismo que el tipo de caseína el tipo de caseína no se cambia a partir de la alimentación sino que es un factor que está dado más bien genéticamente lo que sí podemos modificar a partir de una adecuada alimentación es la proporción de nitrógeno no proteico en la leche que si bien es bajita de un 1 o un 2% mientras más eficiente sea o mientras más balanceada sea la alimentación menor va a ser el porcentaje de nitrógeno o de proteína no verdadera que hay en la leche ¿ya? es de bastante interés la producción de leches especializadas y como les mencionaba yo existen ácidos grasos que se ha descrito que son saludables tenemos los clas ácidos linoleicos conjugados los ácidos omega 3 y también el ácido butírico presente en la leche ya esto todo está avalado por evidencia científica y es así como nosotros podemos ver hoy en día no tanto acá en el país pero esto uno lo puede encontrar en los países del hemisferio norte Estados Unidos Europa donde ya hay leche por ejemplo orgánica ya leche en base a praderas con vacas alimentadas 100% en base a pastoreo sin granos y acá dice que naturalmente contienen omega 3 y los ácidos linoleicos conjugados ¿cómo se puede modificar? ahora nosotros ya vimos qué es lo que se puede modificar ahora cómo lo podemos modificar nosotros tenemos que para la síntesis de proteína láctea necesitamos que los aminoácidos lleguen a través de la sangre y son sintetizados en el ribosoma ¿ya? y las caseínas van formando micelas en el aparato de Gómez entonces y estos aminoácidos son utilizados directamente la glándula mamaria también es capaz de sintetizar aminoácidos no esenciales y por otro lado los aminoácidos que llegan desbalanceados son catabolizados en la glándula mamaria por lo tanto es importante también que haya un adecuado balance y en ese sentido la mejor fuente de aminoácidos para producir leche es la proteína microbiana que se sintetiza en el rumen nosotros acá podemos ver el perfil de aminoácidos de de la leche y el perfil de aminoácidos que tiene la proteína microbiana por lo tanto la mejor fuente que podemos aportar para mejorar o para aumentar la cantidad de proteína es precisamente la proteína que se sintetiza en el rumen de las vacas proteína que se sintetiza en el rumen es principalmente a partir de los forrajes ¿ya? ahora esta proteína microbiana tiene un techo ¿ya? y en la medida que las vacas van aumentando su nivel productivo entonces va siendo necesaria la proporción de proteína microbiana ya no va siendo capaz de satisfacer los requerimientos de la vaca por lo tanto va siendo importante la cantidad de proteína proveniente del alimento y que pasa de largo sin ser afectada en el rumen ya que es lo que en nutrición denominamos como proteína bypass entonces en general cuando hay un bajo porcentaje de proteína en la leche se debe a que se sintetizó una baja cantidad de proteína microbiana y eso tiene relación con los alimentos que entregan energía en el rumen con la disponibilidad de amonio a nivel ruminal y que tiene que ver con el aporte de proteína que se degrada en el rumen y también un balance que existe entre la proteína disponible en el rumen y los carbohidratos que van aportando energía por otro lado tenemos que cuadros de acidosis también disminuyen la eficiencia en la síntesis de proteína microbiana por otro lado cuando los niveles productivos aumentan los bajos niveles de proteína no degradable o bypass también explican un bajo porcentaje en la leche y ya con niveles productivos superiores estamos hablando de vacas de más de 40 litros entonces existen deficiencias de aminoácidos específicos desde el punto de vista de la nutrición de las vacas hay que identificar cuáles son los aminoácidos que en general los más limitantes son metodina glicina e histidina cuando los animales se encuentran consumiendo encilajes por otro lado tenemos que en condiciones de pastoreo el principal factor que va a limitar el contenido de proteína en la leche y también la producción de leche es la energía y aquí les voy a mostrar una investigación que se desarrolló un par de años atrás acá en la universidad austral donde se comparó vacas en pastoreo que eran suplementadas con encilaje de pradera o con encilaje de maíz si bien tienen la misma energía y el encilaje de pradera tiene más proteína que el encilaje de maíz la forma que aporta la energía al encilaje de maíz es distinta y aporta más energía a nivel ruminal entonces nosotros cuando comparamos el porcentaje de proteína en la leche nosotros vemos que se incrementa desde 3,23 hasta 3,3 o sea 0,1 unidad porcentual y eso es estadísticamente significativo ustedes lo pueden ver poco pero esto es significativo tanto para el rendimiento que es 0 como el secado de la leche y para el productor también significa un mayor ingreso por el precio de la leche por las bonificaciones que existen por los componentes y podemos ver que en este caso a pesar de que hay una diferencia numérica pero esta no es significativa por lo tanto nosotros no podemos decir que la grasa en la leche se ve disminuida pero si existe la suficiente evidencia para ver que la proteína si aumenta luego con respecto a la grasa nosotros tenemos que yo les decía que la grasa está compuesta desde la grasa láctea los triacilicéridos son desde 14 desde 4 perdón hasta más de 20 carbonos y la grasa que tiene entre 4 y 14 carbonos proviene completamente del ácido acético y el ácido butírico que se producen en el rumen la mitad del ácido palmítico que es de 16 carbonos se produce a partir del acético y el butírico del rumen y la otra de las grasas que vienen en la dieta o del tejido adiposo y por otro lado los ácidos grasos de cadena más larga o sea a partir de 17 carbonos provienen de la dieta y de movilización desde las reservas de grasa de los animales o también de la movilización de grasa desde el hígado por lo tanto ¿qué me quiere decir esto? que si yo quiero modificar los ácidos grasos que van desde los 4 hasta los 16 carbonos entonces lo puedo hacer a partir de modificar la fermentación ruminal y si quiero modificar los ácidos grasos de cadena larga entonces lo puedo hacer a partir de los ácidos grasos que provengan en la dieta lo primero que nos interesa a nosotros y a los productores es evitar una baja en el porcentaje de materia grasa eso generalmente está asociado a el suministro de fibra ahí están distintas recomendaciones que no las voy a leer y que apuntan principalmente a prevenir cuadros de acidosis ruminal cuando se producen cuadros de acidosis ruminal por una baja en el pH generalmente asociada a un exceso de concentrado o de almidón entonces existe una disminución en la digestión de la fibra producción de ácido acético y por lo tanto una baja en el porcentaje de grasa por lo mismo es importante evitar el exceso de carbohidratos no estructurales que no superen más allá de un 35 un 40% de la materia seca y ahí están los niveles recomendados también para almidón y para azúcares totales y por otro lado otro elemento que puede generar una grasa en la leche es el exceso de grasas insaturadas en la dieta ya sobre todo por la biohidrogenación que puede ocurrir de ácido linoleico a un a un CLAA que es el trans10 cis12 y que está comprobado que inhibe la síntesis de materia grasa en la leche lo que les estoy presentando acá es el cambio que realiza un estudio que realizamos el año pasado en la universidad donde evaluamos reemplazar el maíz molido por remolacha azucarera el maíz es una fuente de almidón y la remolacha azucarera es una fuente de azúcares y que es lo que observamos si bien observamos una leve una disminución en la producción de leche al reemplazar 5 kilos de maíz por 5 kilos de remolacha azucarera nosotros pudimos ver un aumento importante en la grasa de la leche desde 4,25 a 4,51 o sea logramos aumentar 0,26 unidades porcentuales lo que es bastante significativo y esto se debe principalmente a las características de la remolacha azucarera que provee o incrementa a partir de la fermentación del azúcar el ácido butírico que es un precursor de la grasa en la leche y podemos ver que no hubo cambios en la concentración de proteína cruda en la leche por lo tanto desde ese punto de vista no se vio afectado y cuando corregimos la leche por el contenido de grasa y proteína entonces vemos que no hubo diferencia al reemplazar maíz por remolacha azucarera y en este sentido aparte de incrementar el contenido de grasa en la leche tenemos que se está reemplazando un alimento por otro que cuesta alrededor de tres veces menos por lo tanto ayuda a incrementar la rentabilidad de los productos por otro lado se plantea que las vacas esto hace 14 años atrás 14 las matemáticas 24 años atrás en realidad ya se planteó que las vacas que estaban en pastoreo producen leche con más ácido linoleico conjugado y acá nosotros podemos ver vacas sin pastoreo la leche contenía 5,8 miligramos por gramo de materia grasa y las vacas en pastoreo 10,8 o sea prácticamente el doble ¿ya? y si eso lo llevamos nacionales vemos que tenemos estas son las vacas alimentadas en confinamiento versus las vacas alimentadas en pastoreo y podemos ver que durante el invierno y la primavera principalmente las vacas contiene la leche de las vacas contiene significativamente más ácido ruménico que es el cis9 trans11 clas el que tiene efectos anticancerígenos que el de las vacas que están alimentadas en condiciones de confinamiento y de esta forma entonces por estas características de la leche originada a partir de vacas que pastorean es que fedeleche con tanto con producto con el línea han desarrollado proyectos para generar una denominación de origen en la leche de las vacas del sur de Chile que estén pastoreando praderas y que es este logo que ustedes ven como el BQP vacas que pastorean por otro lado se pueden alterar los perfiles de ácidos grasos en la leche nosotros aquí voy a mostrar ejemplos como utilizando distintos suplementos incrementamos los ácidos de cadena corta incrementamos el ácido butírico también hay efectos sobre las grasas saturadas y las insaturadas la relación entre saturadas e insaturadas que hoy en día ya es discutible si conviene o no considerar estas grasas o estas relaciones entre saturadas y poliinsaturadas pero podemos ver también cómo a partir de la dieta nosotros al incorporar cultivos suplementarios si bien por un lado obtuvimos el efecto benéfico de incrementar el ácido el butirato por otro lado se disminuye la proporción de ácidos omega 3 y por lo tanto la relación omega 6 omega 3 se incrementa y esto pasa en la leche y es muy importante tener en consideración no sólo que la composición de la leche de la misma leche cambia según el producto porque este era el perfil de ácidos grasos que obtuvimos nosotros en la leche pero cuando evaluamos el queso chanco producido a partir de la misma leche vemos que ya no tuvimos diferencias en el ácido butírico y básicamente en ninguna de las fracciones entonces vendría a ser distinto lo que ocurre con el perfil de ácidos grasos en la leche que lo que ocurre con el perfil de ácidos grasos en el queso de los mismos de la leche originada a partir de los mismos animales por lo tanto y para concluir la presentación tenemos que la composición de la leche es altamente variable y la alimentación me permite a mí generar modificaciones en el corto plazo teniendo un mayor efecto sobre el porcentaje de materia grasa y el perfil de los ácidos grasos en la leche la leche de las vacas a pastoreo presenta características benéficas para la salud el doctor Valenzuela ya les mencionaba todas las características benéficas que tiene la leche y si nos enfocamos específicamente en la de vacas a pastoreo esta puede tener características aún más beneficiosas y lo último que les mencioné era que como ustedes vieron el perfil de ácidos grasos cambia según el producto lácteo y eso era lo que tenía para presentarles ahí está mi correo y atento a cualquier pregunta muchas gracias doctor Juan Pablo Kei por esta presentación donde usted también relevó ahí el rol fundamental de la alimentación y terminó también con este estudio que hicieron sobre queso chanco que se veía muy muy rico también así que muchas gracias por todos por todos los datos que usted nos entregó y ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas que nuestros espectadores y espectadoras hoy día han puesto en el chat así que le pedimos a César que nos está apoyando en el tema técnico que ya podamos sumar también a los expositores yo sé que el doctor Rodrigo Valenzuela tiene una actividad así que le vamos a hacer una pregunta para que él pueda también despedirse hay una en el chat Rodrigo Arias de Nostrosa dice ¿cuál es tu opinión de por qué los profesionales de la salud médicos nutricionistas en su mayoría no han cambiado los paradigmas establecidos hace 50 años en torno a la recomendación de productos de origen animal incluidos lácteos por ejemplo todavía hay personas preocupadas del consumo de colesterol dietario y en ese mismo ámbito otras personas preguntan ¿cuál es el consumo de lácteos recomendado? por ahí va la cosa entre niños y jóvenes no sé si puede a ver esa pregunta tiene varias es como afirmaciones más que preguntas las recomendaciones dietarias generales en general se han mantenido no han cambiado lo que lo que más ahí ocurre es que el consumo de alimentos de origen animal podría ser adverso cuando se produce un exceso ¿ya? ese es un punto que se debe considerar más que que sacarlos o no esperemos un momento esa es una primera aclaración ahora dice por ejemplo todavía hay personas preocupadas del consumo del colesterol dietario tiene que ser una preocupación porque hay personas que tienen un consumo de determinados alimentos que tienen una concentración muy alta de colesterol ¿bien? y eso no se debe dejar de considerar ahora no da lo mismo como nosotros consumimos colesterol porque sabemos que el proceso de fritura freír alimentos de origen animal donde hay colesterol donde hay alimentos que tienen más que otros produce un problema de oxidación del colesterol lo que se llama oxiesterol y ahí eso va rápidamente a la formación de placas ateromas entonces ahí hay que tener cuidado el tema de las guías alimentarias es bastante claro es bastante amplio ¿ya? yo creo que lo que ocurre es que a veces se dan consejos individuales que están mal dados ¿ya? por ejemplo nosotros sabemos hoy día que la grasa láctea no estaría aumentando el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular hoy día hay un análisis muy importante sobre la grasa presente en el vacuno ¿ya? que tampoco tendría un efecto deleterio per se pero el problema sería cómo se prepara esa carne de vacuno no sé si me entiende la respuesta más que las las guías siguen siendo generales lo que hoy día más que nada se apunta es a cómo las preparaciones de los alimentos ¿ya? yo creo que por ahí va el tema pero ojo que el colesterol dietario sigue siendo un problema muchas gracias doctor valenzuela yo sé que usted tiene que retirarse ahora entonces no sé si le gustaría antes de eso hacer un comentario final respecto a esta actividad bueno simplemente recomendarles que por favor lean este libro yo creo que hoy día hay mucha información en redes sociales y en medios de comunicación en general televisión radio de gente que habla sobre lácteos sin tener idea sin tener idea ya cuando escuchamos personas que hablan de que el consumo de alimentos de origen animal sería nocivo entre ellos la leche que la leche produciría cáncer que la leche produciría autismo eso no está demostrado en ninguna parte del mundo como tal ya son hoy día hay mucho sensacionalismo en los medios de comunicación y yo le sugiero a los profesionales de la salud a los profesionales de los alimentos a los productores de leche que lean este libro este libro entrega información científica actualizada sobre el tema el libro es gratuito lo pueden descargar sé que va a haber un sorteo al finalizar esta actividad pero la información está y hoy día está en español ya y vuelvo a reiterar este libro ha sido escrito por gente de la academia y eso es algo muy 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 valioso para nuestro país ya les pido disculpas me tengo que retirar a otro evento doy las gracias por la invitación y espero que ustedes estén muy bien muchas gracias a usted por habernos acompañado y entendemos que tenga otro compromiso así que lo dejamos libre para que pueda así muchas gracias nos quedamos conversando entonces con el doctor con Pablo que hay un ratito y con Nicole Nicole también además de las felicitaciones que hay en el SAC también preguntan un poco cuál ha sido tu experiencia en temas de estrés calórico en tu lechería ¿estás pensando en tomar medidas en esa línea? bueno gracias Paula qué buena pregunta la verdad es que sí he tenido han sido episodios todos todos tuvieron o han tenido experiencias estos últimos veranos con unos calores extremos que hemos tenido en enero febrero incluso marzo la verdad es que el impacto del estrés calórico yo te diría que la experiencia particular acá ha sido más potente que los periodos con mucho frío con mucha lluvia con mucho viento y y se nota inmediatamente en la baja en una baja de la producción y y en la condición de la en la condición de los animales entonces eso es lo que les contaba un poquito de los árboles cuando nosotros tenemos sabemos que viene un periodo o unos días de mucho calor intentamos hacer la vuelta del pastoreo a aquellos potreros que tengan una mayor cantidad de árboles esos días las vacas se apiñan al lado de los árboles y realmente ellas buscan la sombra y buscan un mayor resguardo lo que podríamos lo que podemos hacer y lo que estamos pensando hacer es justamente poner más árboles poner árboles en los en los deslindos de los potreros y así digamos con esa sombra colaborar a estos eventos de calores extremos hay un montón de soluciones hay verdad que hay gente que ha pensado poner techo pero es súper difícil pero pero sí yo creo que va por esa línea por el poner más árboles gracias Rodrigo por la pregunta Rodrigo Arias igual hay felicitaciones también saludos desde Magallanes Mónica Lassif también preguntaba por el tema de la sustentabilidad que había estado con tu que había sido respondida con tu exposición Nicol así que muchas gracias y una pregunta también para el profesor Juan Pablo que es acerca de sus estudios también Rodrigo Arias pregunta dice ¿tienes antecedentes de efectos genómicos y nutrigenéticos asociados al tipo de dieta que recibe el animal y que eventualmente pudiese cambiar la composición de la leche? ¿está diferenciado Juan Pablo? parece ¿ahora sí? sí ahora sí bien gracias Rodrigo por la pregunta bueno estudios en nutrigenómica todavía nosotros no hemos realizado pero si existen antecedentes más que con la composición de la leche de que el plano nutricional de los terneros cuando tú alimentas los terneros un mayor plano nutricional es decir una mejor alimentación activa determinados genes y que esos tienen repercusiones en las futuras lactancias de las vacas o sea en palabras simples si tú un ternero lo alimentas mejor después en sus futuras lactancias van a producir más leche independiente de que reciba la misma alimentación que otra vaca es decir tuviste un ternero bien alimentado versus otro no tan bien alimentado durante la lactancia perdón durante la alimentación durante la durante el periodo de de alimentación líquida y en ese sentido esas terneros que estuvieron mejor alimentadas terminan produciendo más leche por toda su por toda su vida o sea por lo menos hay estudios esos estudios por lo menos mostraban efectos en la composición de la leche en la producción de la leche no se veía afectada la composición y después existen otros estudios asociados a la nutrigenómica no los hemos realizado nosotros pero sí especialistas por ejemplo colegas con los cuales trabajo precisamente uno de los mismos colegas con el que realizamos el estudio de el estudio de los quesos y el perfil de ácidos grasos en quesos donde él demostró de que al alimentar con oleaginosas se activan ciertos genes en los animales que impactan en el contenido en el contenido y el perfil lipídico lipídico de los de la leche por lo tanto no sólo tiene que ver efectivamente con la pregunta no sólo tiene que ver con lo que el animal consume sino que también lo que el animal consume va a estar activando o desencadenando la expresión o la mayor expresión de ciertos genes y por lo tanto alterando la composición de la leche y bueno esa es una línea de investigación muy interesante y que lógicamente hay que es una línea naciente por así decirlo y que es de gran interés poder desarrollarlo Muchas gracias Juan Pablo yo como ya llevamos harto tiempo conversando el tema quisiera como a modo de conclusión invitar a Nicole y a ti que nos dijera qué es lo que viene cuáles son los desafíos en sus áreas de trabajo Nicole cuál es el mayor desafío tú algo mencionaste pero como para cerrar esta conversación en lo que tú estás haciendo y Juan Pablo cuáles son los desafíos a nivel de la ciencia de lo que ustedes hacen y la transferencia de la ciencia al medio esas son para seguir cerrando ya esta actividad gracias Paula nuestro en particular como campo es seguir trabajando las mismas líneas que hemos venido hasta ahora lo que les comentaba el tema de la carbono neutralidad y seguir avanzando en temas de sustentabilidad y nuestro desafío mayor como parte de una cadena súper importante es justamente seguir impulsando los trabajos de la cadena láctea completa nosotros como productores la industria para llegar al consumidor final y nada más interesante que esta actividad de poder nosotros acercarnos a la academia a mí en particular me parece interesantísimo así es que nuevamente muchas gracias a ustedes a Juan Pablo a Rodrigo imagínate para mí estar al lado de ellos que son los que saben nada tremendamente agradecida gracias gracias Nicol y Juan Pablo sí básicamente lo que lo que apunta hoy o los los principales desafíos respecto a investigación y posteriormente transferencia apuntan precisamente al título de esta de este conversatorio la sustentabilidad y la sustentabilidad no solo implica mitigar el impacto ambiental ya la sustentabilidad implica ser rentable implica mantener los niveles no perder en productividad por otro lado sí el impacto ambiental el bienestar animal y por otro lado la también los efectos que tenga la leche que se está produciendo en el consumidor como lo que veíamos en el caso de los de los ácidos grasos las distintas proteínas y todo esto tratar que es lo más difícil es tratar de verlo desde un punto de vista desde un punto de vista holístico o sea poder realizar estudios que engloben o que consideren todos estos aspectos no solo que yo me enfoque en aumentar la producción o en disminuir las emisiones sino que ver cómo todo esto cómo todos estos factores se relacionan y finalmente apuntan a eso a mejorar la sustentabilidad muchas gracias Juan Pablo también muchas gracias a Nicole y ahora ya estamos ahora sí que ya estamos cerrando esta actividad y como dijimos vamos a hacer un sorteo ya tenemos los y las ganadoras de los libros ustedes también van a tener su libro Nicole y Juan Pablo para conocer más de este tema así que a ver vamos a ver qué nos dice una de las ganadoras es Mónica Alacid el otro ganador es Rodrigo Arias y la otra ganadora es Carmen Gloria Benavides le voy a pedir a César que nos ponga el correo ahí también en nuestra transmisión para que ellos puedan recibir su libro o yo también lo voy a decir que por favor se contacten a info arroba consorciolechero punto cl entonces repetimos los ganadores Mónica Alacid te ganaste un libro Rodrigo Arias y Carmen Gloria Benavides así que nos vamos con regalos y todo y agradeciendo esta actividad agradecerle a nuestros expositores agradecemos también al programa gracias a la leche del consorcio lechero y a la facultad de ciencias agrarias y alimentarias de la Universidad Austral de Chile por haber hecho posible esta transmisión así que muchas gracias y que sigan con muy buena salud nos vemos en una próxima oportunidad gracias que estén bien chao chao chao